Estaba con mi hermana menor y mi madre Presten atención al siguiente detalle Hijos ya vengo, voy a salir Limpian todo, me tengo que ir Cuenta con eso mamá Vete tranquila, no te vamos a fallar Si limpian todo, los voy a premiar Ya vete mamá, te voy a extrañar Se fue y enseguida le dije a mi hermana ¿Qué piensas hacer si tú aquí no haces nada? Eso crezco y la hija menor Y así no haga nada, me tratan mejor Eso ya lo veremos Cuando regrese lo sabremos Ella se acostó en el mueble a chatear Yo me cambié y me puse a limpiar Arreglé la cocina, también el comedor Limpiaste el sucio del ventilador Mi madre llegó, mi momento ha llegado Le voy a mostrar todo lo que he limpiado ¿Les traje regalos? Gracias por ayudarme No es nada mamá, muéstranos que compraste Yo limpié la casa y ella solo chateó Supongo que tendré algo mucho mejor A ella le trajo ropa y un televisor Un iPhone nuevo y para mí un kilo de arroz ¿Y esto qué? Ponte a hacer el almuerzo Y gracias por todo, valoro tu esfuerzo ¿Qué? No entiendo por qué